Adentro de la número 2 Bueno, los quemaron La real Pica y puntos pica para afuera El número 9 El pique a tomar medio pero puede atacarse Que lo fue adentro, José Caín y apura Tres cuartos de cuerpo abierto con el princesa rebelde Tres cuartos de cuerpo, pica de bravo El pique faltando cuatro sultos en la cabeza Y el que igualó pasó Pasó el defensor de este manito para adentro El cuantado, José Caín y se caen Que no vuelve, cuantado, el señor Peque Tercera con el princesa rebelde José Caín faltando trescientos firmes Delante, dos cuantos y cuantos El pique 19, siempre es José Caín Ciento cincuenta metros para adentro El defensor de este manito, ahora no El cuatro, José Caín Con sus propietarios Que se unan de atrás nuestra gana El cuatro, José Caín Cruzándico Prácticamente de puta a puta La victoria del pupilo de Cordanillo Machino Ganó José Caín Número cuatro Felicitaciones a la barra Con la victoria Creo que es la primera carrera que ocurre Con los colores del Ester Maní Este caballo que tuvo mucho tiempo Radicado en Manonias El peado de José Duarte Que vino de Brasil Y que por primera vez Corre con la chaquetilla naranja y verde Los colores del Ester Maní Felicitaciones a sus propietarios Aquí en la... En el palco principal Disfrutando de la victoria El número cuatro, José Caín Gana la carrera El Peque Número nueve En el segundo lugar La exacta ganadora De esta segunda competencia Es la 4-9 Vemos el ingreso Del ganador en la cancha El número cuatro J.C.K.L. Con la monta de Pedro Muniz Y al cuidado de Héctor Maní Vachino Informamos al público Que en esta carrera Se acabó el reclamo De parte del número nueve El Peque Que entró segundo Su jockey Jonathan Bassini Reclama Sobre el ganador El número cuatro J.C.K.L. Insisto Está el reclamo Batado El número nueve El Peque Su jockey Jonathan Bassini Reclama Sobre el ganador De J.C.K.L. Con los juegos Que su jockey Pedro Muniz ¡Gracias!